donde se estará inaugurando prácticamente estas dos patrulleras que han sido construidas por una empresa peruana. Firmes. Será inicio a la ceremonia de entrega de las patrulleras de Costa, Casma y Tortugas. Palabras del señor almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina. En el uso de la palabra, Carlos Tejada, comandante general de la Marina, en el marco de esta ceremonia de la inauguración de dos patrulleras de Costa. Señor Ollanta Humala Tazo, presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Señor Pedro Cateriano Villido, ministro de Estado en el despacho de defensa. Señor presidente de gobierno regional. Señor doctor Luis Arroyo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Santa. Distinguidas autoridades políticas, militares y eclesiásticas. Distinguidos invitados. Señoras y señores integrantes de la Marina de Guerra y del CIMA Chimbote. Damas y caballeros. Es para mí un honor hacer uso de la palabra en esta ceremonia en que se hace realidad un proyecto aprobado por el gobierno para incrementar las capacidades de vigilancia y control de las actividades acuáticas en el electoral peruano. Recibimos hoy las primeras dos patrulleras guardacostas de un proyecto de ocho que fueran encargadas a los servicios industriales de la Marina hace once meses y que operarán para afianzar el control del mar por parte del Estado peruano y combatir actividades ilícitas que se pretendan realizar con el fin de velar por la seguridad y la vida humana en el mar de Grau. Estas dos modernas patrulleras de costa incrementarán la capacidad de control y vigilancia de la Capitanía Guardacostas Marítima de Chimbote. Quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar las firmes amarras que siempre han unido a la institución que hoy me honro en comandar con esta próspera región y es que en ella la Marina cumple la importante labor de proporcionar principalmente a la gente de mar las condiciones para salvaguardar su vida y asegurar el cumplimiento de las normas que permitan la sostenibilidad de las labores ligadas a la actividad marítima para apoyar el bienestar de toda la población. El esfuerzo realizado por el Servicio Industrial de la Marina se enmarca en lo dispuesto por el señor Presidente de la República para impulsar la construcción naval en el país incluyendo las de Alto Gordo con el fin de recuperar las capacidades operativas de la Armada en cumplimiento a rol encomendado para la seguridad y defensa nacional. Este encargo manifiesta la confianza depositada en este arsenal naval y que hoy, con el apoyo de todo el personal que elabora en el CIMA Perú culmina con éxito las dos primeras de este grupo de naves las mismas que en breves momentos serán bendecidas con los nombres de patrullida de costa Casma y patrullida de costa Tortugas nombres que reciben de dos hermosas bahías naturales del departamento de Ancach y que se encuentran a muy pocos kilómetros al sur de este astillero. La construcción de estas embarcaciones reafirma el posicionamiento de las empresas productivas del Estado en la región en el caso del CIMA Perú con miras a incursionar con éxito en el mercado internacional diseñando y construyendo patrulleras de costa y muy pronto patrulleras marítimas lo que permitirá aportar en la sostenibilidad del crecimiento socioeconómico e inclusivo de nuestro país en razón que las construcciones navales son la expresión de la transformación industrial con muy alto valor agregado. Antes de concluir permítame agradecer al señor Presidente de la República por la decisión estratégica adoptada y por honrarnos el día de hoy con su presencia reafirmando su compromiso con el impulso a la construcción naval en el Perú y con la seguridad de la gente de mar. Mi reconocimiento al señor Ministro de Defensa por su permanente apoyo para concretar los proyectos de la Marina de Guerra nuestra gratitud a las autoridades e invitados que con su presencia le brindan a esta tradicional ceremonia un importante significado nuestro aprecio a los directivos, personal naval técnicos y operarios que elaboran en esta prestigiosa empresa por el excelente trabajo que vienen realizando el cual no solo contribuye al mejoramiento modernización y actualización de las unidades navales de la Marina tan esencial para la defensa sino también por la importante contribución al desarrollo del país. Señor Presidente de la República en esta fecha reafirmamos nuestro compromiso institucional de elevar el Estado al alistamiento de nuestras unidades navales con el único propósito de cumplir de manera eficaz con los roles y tareas que la Constitución y las leyes le asignan a la Marina de todos los peruanos. Muchas gracias. Bien, palabras del Almirante Carlos Tejada Comandante General de la Marina en el marco de esta ceremonia de entrega de dos patrulleras de costa a la Marina de Guerra del Perú con el fin de cumplir actividades como la de vigilancia y combatir también el narcotráfico la pesca ilegal y robos en alta mar. Señor Presidente Regional de Ancash Señor Ministro de Estado en la cartera de defensa Señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú Señores oficiales, almirantes oficiales superiores oficiales subalternos personales técnicos personales suboficiales oficiales de mar personal que trabaja en CIMA Chimbote señoras y señores estoy muy contento hoy día de poder ver el esfuerzo que se viene realizando en la construcción de nuestras naves guardacostas patrulleras en el CIMA Perú construcción peruana con trabajadores peruanos y que hoy día aquí en Chimbote la Marina logra identificarse con una de las regiones más importantes del país que es Ancash la Marina de Guerra tiene una antigua tradición de custodia de nuestro litoral de custodia de nuestros ríos nuestros lagos de contribución al desarrollo nacional en todo el territorio de nuestra patria y hoy día reconocer el trabajo que viene haciéndose de manera mancomunada unida entre la Marina de Guerra del Perú y el gobierno regional de Ancash es algo que tenemos que felicitar y seguir trabajando en este mismo rumbo a fin de cumplir la meta de 8 patrulleras que tienen que construirse para de ahí continuar dándole nuevas tareas al CIMA esta obra no deja de no se puede dejar de mencionar aquí la fortaleza la destreza la habilidad del trabajador peruano hoy día el Perú gracias al CIMA es capaz de construir patrulleras es capaz de construir embarcaciones de pesca y esto es un paso importante en el camino de salir de esa matriz de ese carácter de exportador de materias primas exportador de pescado harina de pescado y hoy día estamos entrando a través del CIMA a lo que es la industrialización de la patria tenemos que aprovechar esta época de fortalecimiento económico que tiene el país para ampliar la base productiva hoy día estamos llevando acuerdos por ejemplo con países hermanos con Ecuador para realizar la construcción de embarcaciones conjuntas aquí en el CIMA Chimbote se van a realizar estos acuerdos esto va a traer trabajo va a traer más prosperidad a Chimbote y va a unir más a la Marina de Guerra del Perú con una región tan importante que es Ancash estamos aquí entonces viendo el esfuerzo de trabajadores peruanos y viendo también una oportunidad que tiene el Perú de lo que es posesionarse poner en valor lo que es la industria naviera así también queremos trabajar en la construcción de aviones helicópteros y tantas otras áreas en las cuales los peruanos podemos demostrar al mundo que somos capaces que somos competitivos no nos falta nada tenemos la inteligencia tenemos la experiencia tenemos la voluntad de trabajar y ahora tienen un gobierno que tiene la voluntad política de trabajar de la mano de ustedes apoyando a los trabajadores para que se tecnifiquen se perfeccionen y podamos hacer del CIMA una de las principales empresas navieras a nivel latinoamericano eso es fundamental aquí han venido misiones de diversos países a ver la infraestructura del CIMA a ver cómo se pueden asociar con el CIMA porque ya el CIMA va ganando un prestigio a nivel internacional hace poco hemos ganado concursos en Panamá para hacer las barcazas para la ampliación del canal de Panamá y así tenemos que seguir trabajando para poner el Perú en todos los mercados del mundo con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo con el producto con valor agregado que le pueden poner nuestros trabajadores muchas gracias a Chimbote muchas gracias a Ancash por trabajar de la mano con la Marina de Guerra del Perú muchas gracias a la Marina de Guerra del Perú por darnos la oportunidad de tener estas obras concluidas y seguir avanzando en más embarcaciones y ponerle cada día la valla más alta al CIMA cada día que se comprometa más a seguir trabajando embarcaciones más complejas para ser los líderes en toda la región latinoamericana esa es una tarea que tiene hoy día el CIMA tiene la Marina de Guerra del Perú tiene el Ministerio de Defensa y tiene también por cierto los gobiernos regionales que siguen trabajando con el CIMA con la Marina de Guerra muchas gracias por darme la oportunidad de ver obras que se van concluyendo de ver que este esfuerzo del CIMA se va redundando en el bienestar de la Marina de Guerra que hoy día cuenta con más naves con más buques para mejorar su servicio de dar seguridad al país de custodiar el mar de Grau nuestros ríos nuestros lagos muchas gracias a la Marina de Guerra del Perú que está trabajando cuidando las fronteras cuidando la seguridad la democracia en zonas como el Braem sacrificando con su personal de manera abnegada en lo que es el servicio su vocación de dar seguridad dar lo mejor que tienen al país muchas gracias a la Marina de Guerra bien las palabras del presidente de la República Ollanta Humala quien ha destacado la labor que viene cumpliendo los servicios industriales de la Marina CIMA que el día de hoy presentan estas dos naves patrulleras para la Marina de Guerra del Perú en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oremos atiende Señor nuestras súplicas con las que imploramos tu clemencia para que alejes de estas patrulleras todo vendaval adverso y domines con tu poder la turbulencia de las olas así los que en ella naveguen salvaguardados con tu protección podrán ver realizados sus deseos y llegar salvos al puerto anhelado por Jesucristo nuestro Señor Amén oh Dios que con tu palabra todos los santificas en esta mañana y a través de mi ministerio yo te pido que bendigas estas dos patrulleras a las que bautizamos con el nombre de Casma y Tortugas por la invocación de tu santísimo nombre el de la santísima Virgen María nuestra madre que gocen de la salud del alma de la protección del cuerpo quienes las usen y lo hagan siempre de acuerdo a tus mandamientos y conforme a tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre estas dos patrulleras y permanezca para siempre Amén parte de esta actividad es la bendición de estas patrulleras que son dos de ocho como ya se ha mencionado que forman parte de un gran proyecto y que las mismas se sumarán a otras doce que ya recorren nuestro litoral el presidente Ollanta Humala va a subir a una de estas patrulleras para observar y verificar justamente las características de las mismas acompañado por el ministro de defensa Pedro Cateriano y personal de la marina como el comandante general Carlos Tejada ¿cuáles son las funciones o los objetivos de esta patrullera? pues la de realizar labores de policía marítima como combatir actividades ilícitas tales como el robo el narcotráfico la pesca ilegal en las costas hasta por una profundidad de 35 millas bueno el presidente se encuentra en el interior entonces de una de estas dos patrulleras que lleva el nombre de tortuga la otra lleva el nombre de casma como se ha bautizado a estas dos naves vamos a conversar con el teniente primero Brian Barzola quien nos va a contar un poco las características de esta patrullera ¿cómo está teniente? cuéntenos un poco las características de estas dos patrulleras buenas tardes a todos efectivamente estas dos primeras patrulleras de un grupo de ocho ¿cuáles 것 de ocho